Y miren esto, hoy hay más de 30 mil usuarios del sistema masivo mío afectados luego de que 70 buses del operador blanco y negro salieran de circulación porque según Metro Cali incumplían con una revisión general igual. Así es que él y el operador también afirma que estos buses están en perfecto estado y no han hecho esta revisión porque no tienen recursos. Actualmente hay más de 200 buses parados, 30 mil usuarios afectados y el operador blanco y negro espera alrededor de 36 mil millones de pesos para realizar el mantenimiento de las flotas. Afirman que los buses que paró Metro Cali están en buen estado. Buses que están en perfectas condiciones, buses que mecánicamente, técnicamente y físicamente están perfectos. No tienen ningún riesgo para el usuario, tan es así que tienen su certificado expedido por el mismo Metro Cali, tienen sus revisiones tecnomecánicas al día, seguros. Con la plata que está en caja, que ya mandaron del gobierno nacional como auxilio a ese déficit operacional que hay precisamente para resolver este tipo de situaciones y poder sacar los buses al servicio. Esta situación recae sobre los usuarios. Por falta de flota, las filas para tomar el transporte han aumentado y además deben esperar más de una hora por una ruta. No están tomando esas decisiones bien, sino que deben tener en cuenta a los usuarios. Pues ahora sí quedamos peor que antes, porque esto se demora mucho, 30, 40 minutos para abordar un bendito bus. Llevamos aquí esperando 50 minutos una ruta. Por su parte, el presidente de Metro Cali afirmó que esta decisión se tomó con el fin de velar por el bienestar de los usuarios y que al operador ya se le ha entregado suficientes recursos. Tanto el presidente de Metro Cali como el gerente de Blanco y Negro hicieron un llamado a los organismos de control para esclarecer esta situación y mostrarle a la ciudadanía la realidad del transporte público de Cali.